Gracias. ¿Me está recibiendo? Sí. ¿Es usted? Sí, sí. Vamos a ver, es que a lo mejor es malo el retorno ahí arriba. No, pero... Le estoy llamando, por favor, del gabinete de comunicación de presidencia del gobierno. Soy Pedro Páramo. Espere, 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 que se ha confundido. Vamos a ver, don Pedro, ¿me escucha usted? Sí, pero que espere que se ha confundido. Un momento, le paso con el presidente Aznar. Sí, bueno, que... ¿Qué hay? Muy buenos días, amigo. Soy José María Aznar, ¿cómo está? Bueno, pero mire, mire, mire. Yo sé que la comunicación necesita un poquito de pausa, porque estamos bien satélite. Yo quiero transmitirte, más que nada, nuestro reconocimiento más efusivo. Pedro, ¿me escuchas? ¿Qué? Mire, mire. Cambio. Pero si es que no me dejan hablar. Por favor, cada vez que hablemos termina con la palabra cambio. Bueno, que... Bueno, cambio. Que... Oye, que yo no soy Pedro Duque. Soy Pedro Duque, pero que no soy el autonauta. Pedro, ¿me recibes? Cambio. Sí. Cambio. Sí, cambio, le recibo. Vamos a ver. Soy el presidente del gobierno español. Bueno, pero... ¿Me reconoces? Sí, pero... Cambio. Bueno, que yo no soy Pedro Duque, el autonauta. Sí, dígase cambio. 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 Que yo no soy... Cambio. Vamos a ver. Cambio. Que yo no soy Pedro Duque, el autonauta. Al final de la frase, cambio. Cambio. Vamos a ver. Cambio. No se aleja mucho hablar con usted, con Pedro. Que... Vamos a ver. Que cambio. Que yo no soy Pedro Duque, el autonauta. Cambio. Cambio. ¿Me oye o no? Don Pedro, usted no se llama Pedro Duque. Sí, me llamo Pedro Duque, pero yo soy el autonauta. Cambio. Cambio. Un momento, don Pedro. ¿Qué? Me recibe cambio. Cambio, sí. Usted escucha al presidente cambio. Cambio. Sí, lo escucho perfectamente. Está usted hablando con el presidente Aznar, yo no sé si desde allá arriba de la sonyut. Pero que yo estoy aquí abajo. Usted... O sea, estamos hablando con la tierra, cambio. Estamos hablando... Estamos hablando con la tierra. Vamos a ver. Después de cambio, si usted, si estamos hablando con la tierra... Cambio. Es que no me oye. Cambio. Cambio. Tierra. Tierra. Tierra, cambio. ¿Me oye? Sí. Pues yo no soy el autonauta. Pues entonces le paso con Aznar. Un momentito, por favor. ¿Qué coño me va a pasar con Aznar si yo no soy el autonauta? ¿Cuál? Don Pedro. Vamos a ver. Sí, vea, ¿me oye? Cambio. Cambio. ¿Me oye? Tierra. Cambio, tierra, sí. ¿Me oye usted a mí o no? Vamos a ver. ¿Me oye? Debe haber Kriptonita. ¿Me oye? Cambio. A ver, don Pedro. Don Pedro. Sí. Cambio, tierra. Yo no sé si usted nos oye desde aquí, desde la tierra. Sí, yo soy de la tierra, coño. ¿Ustedes me oye a mí? Le oímos con cierta dificultad, me imagino, dada la distancia. Entonces, como hay unos segundos de retardo entre la palabra que recibimos desde ahí arriba de usted y la nuestra, hable despacio y después al final de cada frase diga la palabra cambio. Cambio. Vamos a ver. Cambio. Yo estoy en la tierra. Cambio. Cambio. Yo soy Pedro Duque de la Autonauta. Soy Pedro Duque otro. Pedro Duque otro. Cambio. Sí. O sea, estamos hablando de tierra a tierra. Sí. Usted está en la tierra, cambio. Sí, cambio. Concirme con tierra, cambio. Sí. Pues le hablo al presidente. Pero que... Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Empeñe.